Neymar celebró anoche su cumpleaños en esta discoteca de Cornella y tanto él como Dani Alves fueron los últimos en marcharse Eran las 2 de la madrugada, se estaban saltando el régimen interno del club que obliga a los jugadores a estar en casa aproximadamente a medianoche Un horario que sí cumplió Iniesta, que abandonaba la fiesta a las 12 menos 20 Antes ya lo habían hecho Piqué y Sakira y 5 minutos después era Messi el que salía acompañado de Antonella y el que se ponía el volante de su coche Vemos un Leo trajeado y sonriente Pasadas las 12 de la noche Adriano aparece por la puerta ¿Bien la fiesta? Neymar ¿Bien? ¿Animado? Buena fiesta Douglas también está listo para salir y segundos después Maciño se pone al volante de un coche en el que viaja su hijo Rafinha y también Jordi Alba En la discoteca se quedan Neymar y Dani Alves Jugones se entera de que incluso están tocando el piano Escuchando la música que suena adentro parece que lo están pasando bien La noche avanza es la una y media Pasa el tiempo, ya son las 2 menos 10 Hasta que aproximadamente a las 2 sale el padre de Neymar que también celebraba su cumpleaños No responde preguntas mientras busca su coche El padre se va y justo después aparece el hijo pulgar arriba Conduce un amigo suyo, Neymar prefiere ir en la parte trasera del coche Y faltaba Dani Alves con americana azul, camisa blanca, corbata negra y montado en un coche rojo Se marchaba el último jugador del Barça y junto con Neymar Los que se pasaron de la hora que el club les tiene fijada para volver a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video